Música Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar ¿Por qué despierto Si no me pongo a llorar? Yo seguiré Desvelado Y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar ¿Por qué despierto Y no me pongo a llorar? Yo seguiré Desvelado y sin amor Y no me pongo a llorar? Y no me pongo a llorar?